Les presento ya de manera formal a nuestra panelista de hoy, Susana Reyes, profesora y licenciada en Letras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, egresada de la maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana, Opción Literatura, por la Universidad de El Salvador. Se ha desempeñado como docente en el área de Lenguaje y Literatura, Impacto de Talleres Literarios y ha participado en diversos programas de formación para maestros del Ministerio de Educación. Es presidenta de la Fundación Claribel Alegría, dirige el Encuentro de Escritura de Mujeres Ojo de Cuervo y es editora de literatura para índole editores. Pertenece al Grupo Literario de Mujeres Poesía y Más y ha trabajado como gestora cultural para la realización de diversos eventos de formación y promoción de temas relacionados con la literatura y la edición. También ha participado en investigaciones sobre el estado de la literatura en El Salvador y la literatura escrita por mujeres. Un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Susana, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Cris por la invitación. Un honor estar en estas jornadas y un placer poder hablar de una de las cosas que me apasiona mucho de la literatura y es el cuento, ¿verdad? Como objeto literario. Así que aquí estamos. Yo he de compartir en esta tarde un poco de esas pasiones, ¿verdad? mis lecturas, mis apreciaciones a propósito de los cuentistas salvadoreños. Pues cuando quieras, Susana, te dejamos con la presentación. Muy bien. Ok. Cualquier cosa, ahí te iré pidiendo ayuda. Vamos a ver que esto del Zoom no es mi mejor habilidad, pero vamos todos aprendiendo. Creo que oye, ¿sí? Bueno, yo he puesto así un poquito entre el canon y el olvido, ¿verdad? Esto de la historia del cuento salvadoreño en la tradición de la narrativa breve. Siempre me gusta a mí hacer un recuento de cosas, ¿verdad? Cuando hablamos del cuento, sobre todo, porque es un género bastante joven, diríamos, en la tradición literaria completa, ¿verdad? No solo occidental, ¿verdad? Como nos inscribimos sobre todo allí y parte de lo que yo ahora les traigo, porque es lo que también tenemos como consignado a través del libro, de los impresos, etcétera, que es a lo que tenemos acceso para poder hacer historiografías, tristemente, ¿verdad? Entonces, nuestra historia del cuento en el momento en que nace El Salvador como esta donación, que es lo que encontramos lo más atrás que se puede, ¿verdad? Y luego, sí, siempre me gusta hablar de qué pasa con la tradición del cuento, ¿verdad? Muy bien. Como mínima, historia del género, ¿verdad? Así una cuestión, abuelo de pájaro, porque me interesa mucho más que ustedes pregunten a propósito de sus inquietudes y lecturas y conocimientos que hayan tenido de los escritores salvadoreños que hablar a profundidad del género mismo. Entonces, como mi objetivo ahora. Entonces, pongo ahí como dos, tres grandes puntos, ¿verdad? El primero, el que tiene que ver con el cuento maravilloso o la tradición oral. El segundo, el cuento epifánico y el relato, ¿verdad? Un género que está creciendo fuertemente, ¿verdad? Y sobre todo en América Latina, es la minificción. Y bueno, yo pongo esa frase, ¿verdad? Que muchos lo han dicho. Somos seres de ficción y a todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Porque todos elaboramos una narración. Nuestra vida es una narración, digamos. Y a la medida en que nosotros hemos ido haciendo el imaginario colectivo, también encontramos formas de narrarnos. Cada época, cada espíritu de época, ¿verdad? Nos plantea maneras de narrarnos. Y esas cosas, pues, han sucedido desde el inicio de la especie. Un poquito de eso es de lo que les quiero hablar, ¿verdad? Para llegar a esto del cuento como a un artefacto de lenguaje, ¿verdad? ¿Qué pasa con la tradición oral? Y cómo llegamos de ahí a la narración escrita, ¿verdad? Y cómo pasamos prácticamente de la narración lineal a la narración como tensión a esas oportunidades. También por su brevedad dentro de todo. Sobre todo si lo contrastamos con la novela, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Verdad? Somos seres de narración, somos seres de ficción. Nos hemos ficcionado desde el inicio y eso es lo que podemos encontrar en las leyendas. Lo podemos encontrar en todas estas historias que nos han sido contadas de cómo ha sido creado el universo, cómo han sido creados los dioses, cómo ha sido creado el hombre como especie, ¿verdad? Y todo eso ha estado allí. Ese imaginario ha sido pasado, digamos, a todos de manera oral antes de que llegara la escritura. Cuando llega la escritura y el hito que podemos poner, porque hubo libros durante mucho tiempo, pero es la imprenta, el nacimiento de la imprenta, lo que permite la difusión de muchas cosas para muchos lectores. Eso es una transformación similar a la del internet ahora, ¿verdad? La transformación de la imprenta que permite que surjan cosas. Todo eso, pues también sabemos los movimientos que nosotros hemos nombrado a través del tiempo, como todo el espacio de la Edad Media y lo que se le ha dicho malamente a veces del oscurantismo, que lo pondría yo en esa condición más bien, que la mayoría no tenía acceso a la lectura porque la mayoría no podía ni leer ni escribir, pero la oralidad estaba allí y los cuentos seguían allí. Y cuando ya pasamos del nacimiento de la imprenta al renacimiento, todas estas cosas, ¿verdad? Los cuentos comienzan a tomar forma de libro, esos cuentos de tradición oral pasan a la forma de libro, y son historias breves, pues, si lo vemos así. La novela, como la conocemos y la admiramos, todavía no ha llegado, ¿verdad? Y si nos vamos a colocar en un punto de la historia, ¿verdad? Es en el romanticismo europeo donde nace el cuento como género. Si bien hay un rescate de los 1600 con Charles Carroll, de tradiciones, de los pueblos, de todas estas leyendas, las leyendas de estos con los que nosotros quizás muchas veces nos dormimos cuando éramos niños, que nos contaban que es la caperucita, que es el patito feo, etcétera, son cuentos que muchos de ellos fueron retomados de una tradición oral. Blancanieves está en muchas tradiciones, ¿verdad? No solo en la occidental, también en Oriente se han encontrado historias muy similares a las de Blancanieves, y entonces ahí está esto que les digo yo, ¿verdad? Somos seres que nos hemos configurado a través de la narración. Entonces, la manera en la que nosotros vamos creando nuestras propias configuraciones del mundo, poco a poco se van convirtiendo a través de, ya, el juego de lo literario, en textos específicos que toman cierto carácter a pesar de compartir la misma historia. Por ejemplo, y eso lo podemos ver si seguimos la serie de los hermanos Grimm, si seguimos a Hans Christian Andersen, los mismos cuentos de Perrault, que podemos tener, por decir así, de los más famosos que se hable, el cuento de la Cenicienta en diversas versiones, y que no tiene más que ver con esa manera ya en la que el que escribe comienza a narrar. O sea, el asunto aquí es cómo nos narramos, las historias están ahí, los relatos pueden ser el mismo, el asunto es cómo yo lo cuento. Y eso es lo que nos gusta, por eso es que les digo yo, nos encanta que nos cuenten cuentos. Y el romanticismo europeo, estamos hablando de autores como Lord Byron, Mershili, que es donde vamos a tener el inicio de la recopilación de tradiciones orales, también ya con un sentido que es el cuento que en la adolescencia también nos encanta mucho, el cuento fantasmagórico, el cuento de miedo, de terror, que también como los pueblos originarios, ellos se sentaban alrededor del fuego a irse contando estas historias que sin duda recogían de la tradición de sus ancestros. Entonces, así es como van haciendo el cuento como género. El momento en el que el cuento pasa de la tradición oral a la tradición escrita, es que vamos a comenzar a ver esa tensión en el lenguaje, que creo que es lo que va a convertir en el género, en ese artefacto literario maravilloso que es. Yo tengo una fascinación especial por los cuentos, ¿verdad? Y estamos hablando justamente de esto, ¿verdad? El cuento epifánico, del cuento que nosotros llamamos moderno, ¿verdad? El cuento contemporáneo. Y aquí es donde ya me detengo en nuestra tradición para sumar qué es lo que pasa al otro lado del charco, ¿verdad? Qué es lo que pasa en esa Europa romántica, esa Europa realista, ¿verdad? Y cómo va a impactar en América, ¿verdad? Esta América ya que está pasando por todas sus luchas de liberación, independentistas, etcétera, ¿verdad? Que están también dejando registro los escritores, que ya están escribiendo en español, por supuesto, que ya el idioma oficial, el idioma en el que se piensa el continente es el español, y también los cánones, por ejemplo, la configuración del tiempo. Eso es bien importante porque en el cuento el tiempo es una clave fundamental. Entonces, la configuración del tiempo occidental, porque se borra la configuración del tiempo precolombino, ¿verdad? Ese tiempo circular no está, no está en nuestro imaginario realmente, ¿verdad? Entonces, así como con la conciencia con la que aparece la configuración del tiempo occidental, ese tiempo lineal, a eso me refiero. Y por eso hablo yo, la narración lineal a la narración literaria ya de juegos, ¿verdad? Que también solo lo permite la escritura. Yo no puedo estar haciendo brincos cuando estoy hablando, porque alguien me dice, no, espérate, espérate, no te entendí. ¿Cómo dijiste que era? Ah, no, te lo tengo que contar en orden, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuye mucho a la creación del género. Y en el caso de América, ¿verdad? Esta América ya independiente, esta América que mira mucho hacia Europa, ¿verdad? El referente sobre todo es Francia, ¿verdad? Lo sabemos de la cultura, ¿verdad? En el 800, ¿cómo dicen, el lugar, verdad? Entonces, esa Europa metida en el romanticismo, que luego llega al realismo, salta a América en la forma del costumbrismo. ¿Por qué? Porque también el espíritu de los cuentos que inicialmente se escriben en América, tienen ese espíritu de rescate, de eso, de modos, de costumbres, de lo local, etcétera, que es mucho del aliento de lo que están buscando los románticos como punto de interés, en lo que cuenten, en lo que escriben, en lo que dicen, en lo que crean. Entonces, ¿cómo vamos nosotros en El Salvador? Vea, con esto prácticamente me pego todo ese brinco, pero no quería dejar de mencionar eso, que el género es muy joven, el género no tiene ni 200 años, pues. Y en una tradición literaria de narración, que es desde la historia del lenguaje, pues. Sin embargo, como género, como aparato de los lenguajes, de los idiomas, el cuento es un invento muy, muy, muy reciente, este cuento que tanto nos fascina. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo vamos haciendo esos saltos? O sea, aquí veámoslo en el caso de estos como fundadores del cuento como género. Por un lado, se reconoce los aportes de Edgar Allan Poe, y todo lo que nosotros también conocemos, con el cuento de terror. Y luego Anton Chekhov, que son como los cuentistas fundacionales, ¿verdad? del cuento occidental. Uno en la Europa-Rusia, ¿verdad? Y luego Edgar Allan Poe en América, ¿verdad? O sea, ahí digo Europa-Rusia, así como suena, porque la huella que deja Chekhov también en Europa es fundamental. Entonces, el cuento, ellos son como los inauguradores, por decirlo así, de ese género, que ya no se parece a la leyenda, que ya no se parece al cuento maravilloso, que obviamente no es ya el cuento de hadas, ¿verdad? Que ya no es ese cuento, que no se equivocan, que el cuento de hadas que nosotros conocemos ahora, los Grimm fueron los primeros en ir arruinando las cosas, y Disney lo termina de hacer, ¿verdad? No tenían para nada finales felices. Eran más arengas. El caperucito es una historia para que usted no salga a la calle, niña, ¿verdad? Y tenga cuidado si se va al bosque, porque ahí acecha, ¿verdad? Ahí acechan los peligros. Entonces, tenga cuidado, son más arengas muchos de ellos, ¿verdad? O son más historias que se iban rescatando, que pasaban en castillos, que se yo, leyendas que se iban armando. Entonces, ya con Edgar Allan Poe y con Anton Chekhov salimos de todo eso, y el cuento se convierte en otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde nace este cuento circular, epifánico, de sorpresa, en su resolución, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa también? Para poner referente, ¿verdad? Yo aquí solo traigo cuatro, son muchísimos. Sin duda ustedes tienen otros por ahí. No pasa nada. Esto no es privativo, ¿verdad? Pero creo que quienes transforman el género aquí en América Latina son estos cuatro señores, ¿verdad? Por un lado, Horacio Quiroga, que sabe hacer ese enlace del costumbrismo, porque sus ambientes siguen siendo eso, ¿verdad? Que vamos a tener un aliento así como el Tepo en su cuestión, pues, fantástica, fantasmagórica y todo, pero esa huella todavía profunda de estamos en el aquí, en el ahora, del sur, de misiones, que es como el lugar de él siempre, ¿verdad? Es profunda y luego su tema de la muerte, ¿verdad? Que es también vibrante. Luego Rulfo, ya no digamos el gran señor también para hablarnos de la muerte, ¿verdad? Pero también para hablarnos ya no del paisaje rural mexicano bucólico solamente, sino de otras profundidades del espíritu que van a tener una resonancia que hasta ahora tienen un eco profundo en la historia del cuento. Aquí todavía no estoy apartando cuento y relato. Vamos a ir más adelante para hacer eso. Y luego para mí, o sea, dos grandes pensadores, diría yo, quienes tensan el lenguaje, ¿verdad? Cortázar, que sabe manejar la ambigüedad del lenguaje, que sabe con la ambigüedad del lenguaje y con los entresijos del lenguaje plantearnos posibilidades para una historia. Una historia muy simple la convierte en un artefacto del lenguaje monumental. Y luego Clarice Lispector, que la pongo acá como América Latina, aunque su idioma original no es el nuestro, ¿verdad? Es el portugués y brasileño. Ella logra ponernos otro ambiente diferente en el cuento, ¿verdad? Hay una hondura, hay un pálpito poético en la narrativa breve de Clarice, que creo que la vuelve fundamental para hablar de coordenadas del cuento latinoamericano. Por supuesto que hay muchos más. Con esto, como les digo, no quiero descartar a otros, pero creo que ellos son autores de rigor para quienes quieren incursionar en el cuento. Ahora, ¿qué pasa con El Salvador? En esa tradición del cuento universal. Hay muy pocos estudios, de hecho, quizás una de las antologías más conocidas y que recogen muchos de otros antologadores que han hecho algún trabajo sobre el cuento salvadoreño es la de Manuel Barba Salinas. Entonces, de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Pero que recoge, por lo menos, ¿verdad? No da nombres de aquellos primeros narradores, que ya voy a decir por qué no voy a ahondar tanto en ellos, ¿verdad? Pero que están ahí y de los cuales que en registro, gracias a esos libros, a esos libros antológicos, ¿verdad? Ahí se menciona como Salvador Carazo, hasta Mario Hernández Aguirre, pero ustedes dirán, ¿y quiénes son y dónde están? Eso lo podemos discutir también a través de las preguntas, ¿verdad? Y de las dudas. Pero yo quiero hablarles como a esos que yo considero fundadores del cuento salvadoreño, porque son parteaguas, porque gente que está marcando un antes y un después en la manera de contarnos. Y aquí tenemos cuatro que a mí me parecen fundamentales para quien quiera conocer el cuento salvadoreño. Uno es Francisco Gavidia, el gran escritor total, el gran fundador de nuestras letras. El otro es José María Peralta Lagos, cuyo seudónimo siempre fue Tepe Mechín, un nombre además muy interesante para la historia de la literatura, porque él era un militar, era un ingeniero, ¿verdad? Y así como hizo la traza del San Salvador, casi que del San Salvador que conocemos, ¿verdad? También escribía unas historias muy potentes y muy... Recordemos también, aquí estamos en el costumbrismo. El costumbrismo siempre va a jalar todavía el aliento de estos cuentos que en el fondo intentan una de dos, o hacer rescate de nuestras leyendas, de nuestras costumbres, eso lo podemos encontrar en muchos cuentos de Gavidia, ¿verdad? Pero también, luego de un aquí y un ahora de nuestra sociedad, con cierto, diríamos, toque moralista, ¿verdad? Esos autores a través del narrador siempre están valorando las acciones de los personajes, ¿verdad? Yo les recomiendo, por ejemplo, de Tepe Mechín, un cuento que es muy hermoso y muy duro, ¿verdad? Y que todavía está vigente, es Pura Fórmula. Ya por ahí se lo voy a ir poniendo, o le pido de favor a Cris, se lo puede poner en el chat, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan buscar. Un libro agotado, ya vamos a hablar justamente de lo que yo pienso de por qué nos hemos perdido tanto del cuento salvadoreño. Está un libro agotado que la UCA estuvo publicando durante mucho tiempo hasta que dejó de hacerlo allá a principios de los 90, que se llama Brochazos. Si lo encuentran por ahí en los libros usados, pesquenlo. No tiene desperdicio. Tienen ustedes ahí un retrato del salvador de esa época maravilloso. Luego Arturo Ambroji, que digamos que en la tradición nuestra es como este gran cosmopolita, ¿verdad? Arturo Ambroji nos sabe decir de cosas que no nos pertenecen, ¿verdad? Este es el viajero, él es el que también es de los que, hablando del lenguaje, ¿verdad? Porque también yo lo rescato mucho, es el que nos dice como con otro lenguaje muy diferente al acostumbrismo local, pero que no está lejano ni lo que hemos dicho del romanticismo, ni mucho menos del costumbrismo en América Latina. Y es porque son estos viajeros, ¿verdad? Como los cronistas, los cronistas franceses, ¿verdad? Que ya se iban a los lugares exóticos y hablaban, ¿verdad? De aquellos lugares que habían visitado, que eran diferentes a los lugares propios y nos daban una estampa. Creo que mucho en el costumbrismo también vamos a tener eso, ¿verdad? La estampa como posibilidad narrativa. Y creo que es valiosa, porque también nos dicen mucho de la época. Aquí yo pongo a Hugo Lindo también porque fue un cuentista muy prolijo, siempre en el costumbrismo, siempre con un dejo moral de algunos temas que ya eran más citadinos, pero del San Salvador, de inicio del siglo, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo, yo siempre voy a decir de Hugo Lindo que ante todo es un poeta, ¿verdad? Pero su cuento está más en el costumbrismo, ¿verdad? Y ahí en eso, digo yo, me quedo con su poesía, siempre. Pero bueno, no podemos juzgar a los autores sin entender su tiempo y su espacio, ¿verdad? Entonces, estos como son cuatro de los que a mi juicio, ¿verdad? Ya valen la pena, ya iremos hablando un poquito más de otros autores, ¿verdad? Y ante todo, ¿verdad? El cuentista, a mi juicio, es el cuentista, ¿verdad? Es un escritor total. Pero los cuentos de Salarrué quizás son nuestros cuentos fundacionales. Y todos sabemos con Salarrué que tenemos al cuentista costumbrista, y tenemos al cuentista cosmopolita, y tenemos al cuentista fantástico. Además, es un hombre muy longevo, entonces tenemos afortunadamente esa posibilidad de verlo transformarse, ¿verdad? En su literatura. Y por qué yo voy a insistir que ante todo el cuentista, es un hombre total, como le digo, porque él, quizás es el primero que nos muestra esto que a mí me gusta en el cuento, y es la tensión en el lenguaje. Cuento de Barro tiene una tensión en el lenguaje hacia lo poético fascinante. Salarrué era poeta en sus cuentos, y en cuentos de Barro hay una honda poesía que le da a cada cuento una posibilidad infinita. Y luego, la mayor tensión del lenguaje con Salarrué, cuentos de cipones. Yo aquí tengo dos cuentos, yo no sé, yo le voy a pedir a Cristi la ayuda del tiempo, porque ya no sé si lo puedo ver aquí en algún lugar, porque casi siempre me pierdo, y para ver si nos quedará chance de oír uno de estos cuentos, porque me gustaría comentarlo. Creo que no son muy largos, duran dos minutos o algo así. Yo tengo por acá uno que creo que nos lleva directo a YouTube, el otro se los dejaré por ahí para placer. Ustedes igual están en YouTube, los pueden buscar. El cuento del aprieta cañuto geológico, la aparición del invisible y la divierta de los aterrados terrenos y terrícolas sin colas. Pues si es que el mar estaba reempujando las montañas que son miedosas y perezudas y tan siempre del lomo mirando para allá. Y las montañas se reempujaban las unas con las otras y las otras con las unas. Y entonces salían las lagunas y en el aprieta cañuto y la llorazón, los ríos se reían con risa entre verdita y azulenta y se pasaban para allá y para acá y también para cucuyá, como se dice gramaticalmente. Y el mar inflaba los cachetes haciendo fuerza y se le inflaban tamaños gatos azules, pujando con el estómago y echando baba de la pura fuerza, hasta que las montañas se hicieron para allá un tantito, aterradas. Porque son de tierra y el terremoto pudo salirse de abajo de donde estaban sentadas y dijo, Chis, que chulencia es el mundo de la noche y que estrellado es el huevo del universo interplanetario. Y le hizo así a la sartena hirviendo del horizonte porque estaba caliente y además para que se acabara de freír aquel gran huevo estrellado cosmético. Y al menear el mundo con la hula hula que se tenía el terremoto, las casitas patinaban y se caían patas arriba y las gentes salían gritando. ¡Santo, santo, santo! Unas desnudas y otras en pelota y muchas por persinarse si aruñaban o se caían de culumbrón. Unas riéndose de aflicción y otras llorando de contentas porque después de todo era un carrusel de choto y una divierta algo seria sin tiquete. Pero como el terremoto era un poco raquítico por falta de gasolina y tenía mucho río, se volvió a zampar en el subsuelo de la tierra planetaria y dijo, ¡Huepiles, pipiles, aquí no hay frazadas de lava, ni se lavan las frazadas! ¡Yo me ensucuno para otra temporada! Y culebreando se surdió en el epicentro grado 7, latitud nor-sur, 400 farangenta del meridiante de Grigüich. Y cuando todo hubo acallecido según su destino, el mar se acostó riéndose en su gran hamaca de alpaca y las montañas, aunque asustadas, se sonrisaron como sin ganas. Los ríos siguieron riéndose algo nervioso y los lagos con los ojos pelados del susto, viendo al volcán que dizquejumaba su cabulla de pur, como si nada hubiera pasado, ni siquiera el gusto del susto, haciéndose el valiente enfrente del sol que asomó un tantito y dijo, ¡Ya los vi, miedosos amontonados! Y les pasó su flash potente de luz incandescente, para que se les viera el miedo curtaco que les quedaba, y se acabuche. Bueno, eh, ok, bien, eh, Salarrué, la tensión en el lenguaje. Lo podemos ver con esto claramente, ¿verdad? Ahora somos más conscientes del tema de la importancia de las variantes dialectales en el español. Somos millones de hablantes de un idioma, y todos tenemos una manera de hacerlo. El rescate de eso a través de la literatura es ahora común. Todavía antes se creía el lenguaje universal, el estándar, etcétera, ¿verdad? Y cada vez más nos estamos acostumbrando a acomodarnos a nuestra variante dialectal. Cuando Salarrué escribe esto, imagínense lo que esto significaba en muchas razones, en muchos aspectos, no solo lingüísticamente hablando, ¿verdad? Sino, bueno, lo lingüístico como político, ¿verdad? No en el sentido partidario, no lo vayan a entender así, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Ese afán, esa manera de hablar, esa es la manera de hablar del indio, esa es la manera... Pero es que así hablamos. Y si ustedes se ponen a leer cuentos de cipotes, si lo leen solitos, en silencio, no le entienden nada. Pero si lo leen en voz alta, los cuentos comienzan a girar solitos. Esa es la magia, a mi juicio. Claro, aquí sí vamos a perder algo para la eternidad, como diría Guillén en su copla, ¿verdad? Es que son muy difíciles de traducir. Pero yo siempre insisto, pues así leímos a Faulkner. Y los que saben inglés y han leído a Faulkner en inglés, se enterarán de que hay un lenguaje también, ¿verdad? Hay un lenguaje que no es el inglés estándar, que no es el inglés universal, sino que tiene una huella de un aquí y un ahora. Y creo que a fin de cuentas eso es lo que intenta la literatura. Y ponernos claro, en clave literaria, porque no se trata de calcar o de imitar o de mal imitar, él habla de una región. Se trata de decir cosas que son universales de la manera en que se dicen en un lugar que es el único que conocemos. Entonces yo por eso siempre voy a rescatar a Salarrué como ese escritor total, ¿verdad? Como un lado, como les decía yo, ¿verdad? Por la poesía que él es capaz de dejar en textos como Cuentos de Barro. Lo otro también que son pocos libros de cuentos que existen que son, si los quisiéramos llamar así, cuentarios, ¿verdad? Así como el Llano en Llamas es una unidad, Cuentos de Barro es una unidad. Con Quiroga, yo siempre digo eso, lastimosamente las ediciones que he revisado de Quiroga, no todas hacen justicia a las grandes unidades temáticas que Quiroga tiene en su cuentística, ¿verdad? Entonces ahí también pueden discutirse otras cosas que tienen que ver con edición, ¿verdad? Pero creo que también el escritor, el que de verdad tiene el oficio del cuento, ¿verdad? Que logre armar un imaginario completo en un libro, ha logrado uno de los retos más grandes como cuentista, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá con estos dos grandes libros a mi juicio de Salarrué, ¿verdad? Por supuesto que el Salarrué del otro lenguaje, ¿verdad? El Salarrué más universal, el Salarrué más onírico, es igualmente de hondo y profundo que siempre, ¿verdad? No estoy dejando que uno tome el lugar de otro, ¿verdad? Salarrué completo es necesario para todo aquel que le guste y que quiera escribir cuentos, ¿verdad? Luego veamos qué pasa después. Ah, ya me volví a trabar con mi presentación. Creo que ya lo pasó. Déjenme quitar. Ahí voy. Y ahora vamos a hablar de los transgresores y que yo creo que aquí es importante y que contendamos un poquito la historia del cuento salvadoreño contemporáneo, ¿verdad? Salarrué, pues ya dijimos eso, él mismo también se transgrede en otras situaciones, pero aquí hay cuatro, en muchas formas, ¿verdad? Autores fundamentales del cuento contemporáneo. Chema Méndez, que es el gran juguetón en el cuento, ¿verdad? En aquellos textos narrativos que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Divertimento, cuento, experimento, es todo. Álvaro Menéndez Leal, por supuesto, ¿verdad? Además, que son, Álvaro lo conocemos todos por los negros, ineludible, y sin embargo, Álvaro es el cuentista, igual que Chema Méndez. Y aquí estamos hablando de autores que ante todo son cuentistas. Mercedes Durán es una gran poeta también, y Ricardo Lindo también es un escritor total, como su padre, ¿verdad? Pero tenemos en Álvaro Méndez Leal y en José María Méndez autores que trabajan el género breve y que nos dan un par de aguas en la historia del género para el país. Con Mercedes Durán, esta imagen que yo les coloco ahí del Diccionario de Escritores Mexicanos es muy importante porque quizás es una autora que no se conoce, que se conoce poco, que si se conoce es por Las Manos en el Fuego, este libro que hace a dúo con David Escobar Galindo, otro de nuestros grandes narradores, pero yo a David prefiero ponerlo como el poeta también, ¿verdad? Entonces, a Mercedes Durán no se le conoce como la narradora, y sin embargo, ella aparece en el Diccionario de Escritores Mexicanos, porque la mayoría, bueno, no sé si la mayor parte de su vida, pero muchísimos años y años de producción de ella como maestra y como escritora los pasó en México. De hecho, ella muere en México a mediados de los 90, y deja un legado, pues, muy importante, que lastimosamente todavía no se termina de conocer acá. Y luego Ricardo Lindo, que además podemos tener con estos autores, sobre todo si tenemos maestros en la charla, ¿verdad? Cuando nos están pidiendo, mire, es que necesitamos hablar del cuento fantástico, necesitamos hablar del cuento tradicional, necesitamos hablar del cuento surrealista, y siempre nos vamos a los cuentistas de otro lado, aquí los tienen, ahí les presento a los cuatro, ¿verdad? En ellos encuentra todo, el cuento fantástico, el cuento de ciencia ficción, Álvaro, ¿verdad? Álvaro, y además con una picardía que lo caracterizó siempre, ¿verdad? Y una facilidad que tenía para encontrar la mueca de sociedad que somos, ¿verdad? Y en esa clave de lo fantástico y de lo futurista, ¿verdad? Álvaro nos mostró, ¿verdad? Una cara nuestra muy dura, ¿verdad? Luego Chema Méndez, que es otro gran juguetón del lenguaje, Chema Méndez debería estar en los libros canónicos a la par de Julio Cortázar, ya traigo una muestra de eso, y luego Ricardo Lindo con un imaginario exquisito, diría yo. Si algo tenía Ricardo Lindo en su literatura, era eso. También su vida había permitido esa posibilidad, ¿verdad? Y XXX cuentos, que no sé si los podemos leer como 30 cuentos, a mí me gusta leerlo así como XXX cuentos, es una muestra de cuentos surrealistas, de minificción, y de imaginarios, de leyenda diríamos, pero fantásticos. Entonces, por hablar de algunos libros, por supuesto que tiene otros, y sabemos que al ser un escritor total nos ha dejado un legado muy importante. Pero estos, diría yo, que son los primeros transgresores del cuento contemporáneo salvadoreño. Y yo me quedo en esto, puede que haya otros autores, y esto sí es bien importante rescatarlo con el cuento, tal vez lo traiga de nuevo en las discusiones a través de sus preguntas. Y es que estos escritores se dedicaron al género siempre. Estuvieron escribiendo constantemente. Tendremos otros textos, tendremos otros autores, tristemente perdidos, ¿verdad?, en el imaginario, porque sus libros no quedaron impresos, porque hay libros que se quedaron agotados, porque no están en todas las antologías, porque no se nos muestran como se nos muestran ellos. Pero creo que ellos también tienen este lugar precisamente por la constancia, ¿verdad?, en sus creaciones. La obra de José María Méndez es extensa, ¿verdad? En cuentos breves tenemos muchísimos, muchísimos textos, y riquísimos, como les digo, en este juego de la atención del lenguaje. Y acá les paso una muestra. Aquí tenemos un fragmento de cuentos del alfabeto. Cuentos del alfabeto es un juego muy literario, muy bonito. Voy a ver si lo logro. Acá tengo una edición muy bonita de... Voy a decir dejar de presentar, a ver si puedo volver después. Aquí tengo yo una edición muy bonita, que es un libro que sale en 1992. Yo no sé cuándo escribe Chema Méndez estos cuentos, pero la edición estaría yo segura de que es tardía. Pues, o sea, que no es un libro de los 90, es un libro de los 80, es un libro que es un poquito de antes, ¿verdad? Y el juego que nosotros vamos a encontrar en cuentos del alfabeto, que son siete cuentos, y cada uno tiene el inicio de las palabras que utiliza con una letra específica del alfabeto. Les leo el índice para que se queden picados. Amor aniquilante, coctel cianurado, 12-10-12, de donde les pongo el fragmento, Ernesto el embobado, general galardonado, lancetazo y parricilio. Imagínense ustedes lo que eso implica como tensión en el lenguaje. Primero, hacer una historia con una letra como la G, de gato. Me quedo sin preposiciones, me quedo sin conjunciones, me quedo sin determinantes, me quedo sin un montón de enlaces, y yo soy capaz de armar una historia comprensible. Es un cuento perfectamente elaborado, hay una tensión en el relato que es contado, hay resolución epifánica y todo eso se cumple. Aquí está el fragmento, se los leo. 12-10-12. Dios divino, decía Doroteo, debo dinero desaforadamente. 200 dólares del departamento, 200 de dieta, denoto deterioro, debilitamiento, decrepitud. Donato, dueño del delmónico, defrauda dando diariamente dos y diminutas, deglutimos desperdicios, decididamente Donato desnutre, diseca. Entonces, ven, de eso se trata el cuento para mí, ¿verdad? Como yo soy capaz de contar algo que puede ser muy simple, muy sencillo, les hago spoiler de cuentos del alfabeto, todos son sacados de la nota roja, diría uno, ¿verdad? Y están allí con toda la estructura del cuento. Luego está otro ejemplo muy hermoso, ¿verdad? La ciudad y un fósforo, para entender lo que les digo yo de esa finura de Ricardo Lindo en su narrativa. En un punto del desierto hay una ciudad de espejos. Los espejos son tan pequeños y están distribuidos de tal modo que basta encender un fósforo para que la ciudad resulte profusamente iluminada. La noche más oscura desaparece bajo el poder de un fósforo. Hay caravanas enteras enseguecidas al encontrar la ciudad a pleno sol. Caminaron al azar, tanto más temerosas por dentro, cuanto mayor era la claridad a su alrededor, hasta ser devoradas por las mudas extensiones de arena. Esta ciudad es un cuento. Y bueno, esto está ahí en ese libro que les digo, XXX cuentos. Son cuentos muy, muy... Si lo queremos poner en esos cánones, también podemos discutir, ¿verdad? Qué hacen esos cánones ya después con las creaciones y los creadores y qué posibilidades y también pues qué limitantes a veces nos hacen tener. Bien, aquí hay otros dos ejemplos de los mismos autores, ¿verdad? Este es un fragmento de un libro, de un poema de Mercedes, de un cuento de Mercedes Durán, que está publicado desde 1967 en una de las ediciones de la revista La Universidad. Y dice que delito 396, sí, el impermeable era blanco, de una blancura lechosa y de material más rugable. Su madre se lo compró en la sección de ropa femenina de sillas. El tiempo de lluvias, la bota blanca, la coqueta boina, estilo francés y los guantes color hielo. Usted soñaba con ese equipo de invierno porque, ah, su espíritu contradictorio, precisaba llevarle la contraria al fango y a las alpicaderas de los automovilistas sin educación que gozan de ensuciar a los transeúntes con el agua lodosa y estancada en pequeños charcos. Por eso fueron las dos, y usted se empeñó en la ropa de invierno, color blanco lechoso. Bueno, el cuento sigue, ¿verdad? Que solo les estoy poniendo algunos inicios que me parecieron interesantes. Y luego este que sí, es completo la historia, un cuento, un minicuento, diríamos, de Álvaro, el cuento soñado. Y si como yo soñé haber escrito este cuento, quien lo lee ahora simplemente sueña que no lo lee. Y bueno, al final tengo también un pequeño apartado de la minificción para que discutamos. Y acá creo que viene otro autor que, bueno, para los que saben del cuento, le gusta, lo practican, es un escritor de culto, pero también creo que es de los que ponen un antes y un después en el cuento salvadoreño, y es Melitón Barba. Melitón Barba es un escritor tardío, diríamos, es decir, él comienza a escribir ya en una etapa de vida adulta. Él fue un médico y pues se dedicó a su profesión durante mucho tiempo, pero luego comenzó a publicar. Y sus cuentos, lo que nos dicen es otra perspectiva de la sociedad salvadoreña. Aquí vamos a encontrar a El San Salvador, sobre todo de pronto, ¿verdad? El San Salvador de los barrios pobres, el San Salvador marginal, ese San Salvador con la huella de esa urbanización, de los 60, de esa idea casi de la ciudad cosmopolita, de grandes construcciones, pero también de grandes carencias y de grandes contrastes culturales en todo sentido, ¿verdad? Y quizá de Melitón el cuento que uno recuerda, porque es el que más hemos leído, es el de puta vieja, ¿verdad? Que de garra al ver esa figura, ¿verdad? Que él nos dibuja de una prostituta, no le voy a contar para quienes no lo han leído, ¿verdad? Y nos presenta ese lado humano definitivamente siempre, ¿verdad? Y creo que eso es lo más hermoso en los cuentos de Melitón Barba, ¿verdad? Esa posibilidad de ver desde muchas perspectivas al ser humano que uno lo ve ahí caminando por las calles de un San Salvador, que tal vez algunos recordaremos que otros obviamente no lo vamos a vivir y que sin embargo en algunas zonas sigue allí, ¿verdad? Y aquí yo les pongo un fragmento de uno de mis cuentos favoritos que es el de Cumberri. Miren estos inicios además, el tipo se la sacudió tres veces, se la guardó y se fue caminando al bar mientras se subía a la cremallera de la bragueta. Ya son otros inicios, ya es una manera más desenfadada de trabajar el lenguaje, de decir las cosas. Este cuento particularmente tiene un aliento casi cinematográfico de cómo se va desarrollando la escena. Uno se siente como en una película del cine de oro mexicano, ¿verdad? Entonces tenemos como ese aliento, diríamos, ¿verdad? Así como el cine de oro mexicano nos mostró un México, ¿verdad? Que también ahora dirán que será pues muy de una estampa, muy de ya una caricatura, ¿verdad? Pero que era ese México urbanizado profundamente, pues también El Salvador en su medida, ¿verdad? Tuvo esa huella, ¿verdad? Sin dejar por supuesto de lado lo que la pobreza hace en estos personajes. Creo que Melitón Barba es un narrador necesario en nuestra historia del cuento y todos aquellos a los que nos guste el cuento debemos haber leído por lo menos un libro de Melitón. Dejó una obra bastante amplia, ¿verdad? Aquí hay un link para la versión completa de Lecon Berry que me encontré por ahí en el internet, ¿verdad? Que anda por ahí, que los libros de él casi no se encuentran tampoco, ¿verdad? Es como de las grandes dificultades para poder tener al alcance ahora muchos de estos narradores, pero por ahí hay, ¿verdad? Por ahí hay texto de Melitón. Y luego yo aquí tengo como un apartado, pues, del que me ha servido de un texto que publiqué hace algunos años sobre las mujeres en la historia del cuento salvadoreño. Bueno, en ese instante creo que me detenía por aquí, por donde vemos a Ana Escoto, ¿verdad? Que era de las cuentistas más jóvenes que ya estaba haciendo bastante con el género. Pero si vamos a hablar de las cuentistas, es decir, de las mujeres que se han dedicado al cuento como su género principal, ¿verdad? Creo que son ellas cuatro, ¿verdad? Jacinta Escudos, pues, también la conocemos como novelista, pero creo que el cuento de Jacinta Escudos es fundamental en nuestra historiografía del cuento, ¿verdad? Claudia Hernández, quizás, o por sobre todas las narradoras, la narradora del cuento, ahora también se está dedicando a la novela. Aquí, si se dan cuenta, yo no he puesto a Claribel Alegría, no por la razón de Salvanica, ¿verdad? Sino porque Claribel, por sobre todo, fue novelista y fue poeta. En realidad ella se sabía poeta, ¿verdad? Pero nos deja en Alicia, en el país de la realidad, una serie de cuentos y también hay un libro de cuentos para niños. Pero por eso yo la he apartado y me imagino que también hablaron más de ella en la parte de la narrativa extensa. Sin embargo, aquí queda un link a una página académica que se llama Omnibus, para la que yo escribí algo sobre el cuento de mujeres. Acabe de decir también que pese a todo no hay muchos estudios sobre el cuento. Hay algunas antologías, Ricardo Roquevaldovino se ha dedicado, ¿verdad? A hablar también de los cuentistas, pero todavía no tenemos, diríamos, un estudio a profundidad de toda esta consecución del cuento salvadoreño, ¿verdad? Y de cómo hemos ido transformándonos en el género, cómo hemos, ya sea las perspectivas de los temas o, como les digo yo, de las exploraciones en el lenguaje. Pongo aquí cuatro cosas que son importantes y que aplican no solo para las mujeres en la historia del cuento salvadoreño, sino para todos, ¿verdad? Por un lado, las publicaciones de la DPI, que a través de colecciones como Nueva Palabra, allá en los 60, que en ese entonces lo dirigía Claudia Larsen, nos da libros como los de Álvaro, ¿verdad? Una cuerda de nylon y una de oro. Nos da el de teoría para lograr la inmortalidad, que hace poco se ha reimpreso, de Ricardo Castro Rivas, que digamos que para mí es ante todo un poeta, pero que en ese libro nos da una faceta muy buena de cuentista, ¿verdad? Y luego, bueno, es por decir algunos libros, ¿verdad? De autores que yo no he colocado en mi presentación y que creo que son importantes. Luego los juegos florales. O sea, los ganadores de juegos florales, no todos han sido publicados, pero esto se volvió como una cantera para el género, ¿verdad? Desafortunadamente, también ante la falta de una publicación como las publicaciones de la DPI, porque a veces lo que se hacían eran publicaciones antológicas de los ganadores, y pues allí iba todo revuelto, es decir, así como iban los de poesía, iban los de cuentos, iban los de ensayos, ¿verdad? O sea, no nos permite de pronto degustar a cada uno de los géneros y a cada uno de los autores de su género o de las fortalezas de su género. También allí surgieron muchas voces, que no las incluyo porque muchas de ellas se han ido disipando en el tiempo. Yo reconozco cuentistas como Jorge Hernández, que fue uno de los ganadores constantes de los juegos florales y que desafortunadamente no tiene un libro con sus cuentos, ¿verdad? En estas antologías de los juegos florales podrán encontrar alguno, pero pasa eso. Siento yo que con el cuento ha pasado mucho, mucho, mucho de eso, ¿verdad? Y quizás solo es a través de esas antologías desde la academia o ciertas antologías independientes, ¿verdad? O ediciones a nivel regional, que van apareciendo los cuentistas, ¿verdad? Bueno, hice toda esta vuelta, ¿verdad? Y me quedaba en Claudia Hernández, como quizás de las cuentistas puras, ¿verdad? Por ese su manejo del género, ¿verdad? Que nació hacia el género del cuento desde el principio, que nos dio cuentos tan parteaguas en nuestro imaginario ya como hechos de un buen ciudadano, ¿verdad? Que nos parecen cuentos extraordinarios, son dos partes, ¿verdad? Si queremos saber del cuento también y si hemos leído a las cuentistas, esos dos cuentos son de rigor. Claudia nos ha dejado cuatro libros de cuentos, que es de frontera, en su edición más reciente se llama así, en la edición Príncipe, Mediodía de Frontera, nos da Otras ciudades, Olvida uno y La canción del mar. Creo que esos cuatro libros están, en Olvida uno, a mí me parece que Claudia logra explorar algo mucho más profundo en el cuento, ¿verdad? Bueno, quizás el libro más reciente de ella y en cuento es el de Causas Naturales, se me estaba olvidando de ese, ¿verdad? Que ella es una edición regional, ¿verdad? Porque era la edición de Alfaguara que intentaba rescatar a autores del Triángulo Norte, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces ahí quedó esa edición de Claudia. Quiero rescatar a Ligia Orellana porque quizás es de las primeras que trabajan con una minificción, con también artefactos del lenguaje. Solo lo voy a comparar por hablar de cómo ella se sale de los registros con Chema Méndez, pero ella también toca otros temas, hace otras exploraciones y creo que también es una autora fundamental. Y luego Ana Escoto que con su libro más reciente, ¿verdad? Ella también nos pone temas diferentes, ¿verdad? Como este tema de las relaciones amorosas, las relaciones de la sexualidad, ¿verdad? Etcétera, que también pues ya son otros temas que sobre todo están explorando desde otras perspectivas las mujeres. Como les digo, por aquí les queda un link donde hay muchos más nombres, hablando de nombres de los juegos florales y que está mencionada en la antología de Tres por Quince Mundos y si no me equivoco también está antologada. Es una antología que sale en Buc Editores en los 90, ¿verdad? Está Irma Chavarría, que es como de las que se nos va perdiendo en el tiempo, pero que es también una de las autoras ganadoras de los florales. Carmen González Juguet también tiene cuento, ¿verdad? Pero Carmen también se ha dedicado bastante a la novela y ya no digamos a la poesía, que es su género, ¿verdad? Y luego, otros autores que yo quisiera que tomáramos en cuenta. Salvador Canjura es de los pocos autores que uno diría, este es un cuentista puro. Salvador Canjura solo escribe cuentos. Y es un tremendo lector del cuento y de la narrativa, ¿verdad? Y lastimosamente de él solo tenemos dos libros, por eso también es que digo yo, hay que ponerle atención, pero pues desearíamos tener más producción de Salvador, ¿verdad? Un cuento bastante depurado, bastante trabajado como género. Él conoce a profundidad las estructuras diversas que puede tener un cuento y creo que la lectura de sus libros también es importante. Rafael Benjibar Ochoa, que me imagino que ustedes lo abordaron con la narrativa, ¿verdad? Más la narrativa extensa porque Rafa, ante todo, es el novelista, diría yo, pero que en un mundo en el que el cielo cae, cae, nos deja una serie de cuentos que nos hacen guiños a sus personajes de las novelas, pero que ante todo son esos, ¿verdad? Cuentos. Y quizás a alguien que conocemos sobre todo como una poeta, ¿verdad? El espíritu del viento y otros cuentos, es un libro de narrativa de Aida Parga que escribe como un resultado de sus viajes por Oriente, ¿verdad? Ella vivió algunos años en China, en Cambodia, ¿verdad? Entonces, mucho de eso queda en estos textos, ¿verdad? Aida también tiene más narrativa, ¿verdad? Esperamos que pronto también tengamos libros de ella, ¿verdad? Para poder seguirla leyendo. Y luego, diría yo, ¿verdad? Rescataría esto, las nuevas voces, las nuevas exploraciones entre los temas y el lenguaje. Y yo sí considero que el cuento tiene una vida saludable en El Salvador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos permite? A los talleres, los premios, las publicaciones, las antologías y algunas revistas electrónicas que están dando a conocer a nuevas voces, ¿verdad? Y de esas nuevas voces, aquí les pongo alguna. Elena Salamanca, que la conocemos también como poeta, ¿verdad? Ella es una escritora de trayectoria, pero la traemos como nueva voz en el tema de la narrativa porque ha comenzado a explorar la narrativa con su libro, ¿verdad? De la familia y el olvido. Y ahí nos plantea otros acercamientos posibles de decirnos cosas, ¿verdad? Y tenemos a veces textos fronterizos, diríamos, ¿verdad? Que, ajá, que quién diría, bueno, esto es un cuento, esto es un relato. Hablemos de narrarnos, ¿verdad? Y veamos qué nos narra, cuál es el imaginario que ella construye, ¿verdad? Lo mismo pasa con el caso de Georgina Banegas y Nancy Gutiérrez, que son autoras que vienen de la Casa del Escritor, se formaron con Rafael. Pongo a ella dos porque tienen libros individuales, pero de la Casa del Escritor hay una buena cantera de narradores también que todavía muchos, pues, no dan a conocer sus cuentos, ¿verdad? De unidades que trabajaron con Rafa, ¿verdad? Pero estas dos unidades que ya tienen la forma del libro, el taxidermista, ¿verdad? Donde tenemos, pues, historias un poquito fantásticas, entre el absurdo, ¿verdad? Y la isla, y, pues, muchos, así, temas de hondura humana, ¿verdad? Y Gris, que me parece un libro muy bonito en la exploración que Nancy hace a través de un hilo sutil que invana todos los cuentos, ¿verdad? Que para mí es lo que le digo yo de esa tensión en el lenguaje, que en este caso es a través de un elemento, ¿verdad? Que va haciéndose presente y va creciendo cuento tras cuento, ¿verdad? Ese me parece también en Gris como una de esas unidades posibles como cuentario, que yo lo llamo. Y luego Alejandro Córdoba, ¿verdad? Que es de los autores más jóvenes, digamos, que ya está dándonos textos muy interesantes. Este libro de Lugares Comunes, ¿verdad? Es un texto muy breve que fue ganador de uno de los Centroamérica Cuenta. Se publicó y ustedes pueden verlo y descubrir una manera interesante de armar una estructura de lo que se quiere decir, del ánimo que yo quiero transmitir, digamos, como escritor al contar una historia. Creo que la estructura, sobre todo, la manera de haber armado Lugares Comunes de Alejandro Córdoba es un gran acierto para la narrativa salvadoreña. Aquí hablemos de los talleres y de las ediciones colectivas. Les presento algunas de las que hay, sé que existen otras. Me centro en esta, ¿verdad? El territorio del Ciprés, que es uno de los talleres que yo dirijo, ¿verdad? Estos ocho muchachos fueron... Esta antología nace de casi cinco años de trabajo, ¿verdad? La constante, ellos tienen muchos más textos, pero decidimos hacer una antología en la que aparecían cuatro textos de cada uno de los autores, todos con el mismo tema que es la muerte, ¿verdad? Y como para algunos de los autores, como dicen, es una manera de purgar los temas que nos impactan cotidianamente. Luego, siempre con otra versión del taller Palabra y Obra, ¿verdad? Una de las dos antologías muy breves, esta de Esto no es cuento, como una provocación de la escritura. Quisimos hablar del tema de la violencia contra la mujer y cómo lo podíamos abordar desde la literatura, ¿verdad? Sin pose política, sin pose, diríamos, del panfleto, sino desde la búsqueda del lenguaje. Y creo que es una buena apuesta, ¿verdad? Todos ellos, diría yo, pues, autores en formación, muchos con ya un oficio asumido y que creo que pronto nos irán sorprendiendo con sus propios libros. Lo mismo pasa, ¿verdad? Y ahí les pongo algo, creo que les puse el link acá, ¿sí? Para una nota que saca esta revista del Café Irlandés, donde retoma de las que ya he mencionado de Georgina Banegas, pero también nos pone otros nombres de autores, muchos de ellos ganadores de florales, ¿verdad? Que ya nos están dando textos muy interesantes, ¿verdad? Los cintistas han sacado en esta colección de la buruca ya algunas de esas voces que salen mencionadas acá en esta antología que se llama la 2B, con estas ediciones colectivas antológicas, ¿verdad? Que nos permiten acercarnos a nuevas voces. Y bueno, los premios, ¿verdad? Quizás el más reciente en el caso de Alan Barrera, ¿verdad? Que gana el Centroamérica Cuenta en la edición, hace dos ediciones. Un libro que espero que pronto también podamos ver así, para el cuento, porque es un solo cuento el premiado, es un cuento breve, y bueno, ponerlo en un libro a veces será difícil si no tiene más textos que lo acompañen, pero cómo podemos hacer la difusión también a través de ediciones que nos permitan disfrutar un texto único, ¿verdad? Y luego, este tema de la minificción, que podría ser muy extenso, que se discute mucho, que es la minificción de muchos de los que les he mencionado, Ricardo Lindo, Álvaro, ya hacía en minificción, ¿verdad? Chema Méndez con sus juguetes de lenguaje, sus artefactos, lleno de picardía y todo, ¿verdad? En cuanto a eso, al juego del lenguaje, tiene un diccionario muy chistosito ahí de qué es el eco, dice, cómo es que es la ecología, el tratado de los ecos. Entonces, la suma de todos estos textos ingeniosos, ¿verdad? Que ahora quizás todos lo estamos llevando a la minificción, puede que nosotros ya hayamos tenido minificcionistas desde hace un buen rato, ¿verdad? Pero este género, me comentaba una minificcionista mexicana, Victoria García Yoli, en una charla que tuvimos recientemente, me hizo un cuento para parecer un género, perdón, muy latinoamericano. La Latinoamérica entera está como muy, qué, apremiada, ¿verdad? Por dar a conocer las minificciones, y hay editoriales dedicadas a la minificción, y hay grupos de minificcionistas que se encuentran, ¿verdad? Y allí vamos, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos dos antologías, esta la vamos a presentar pasado mañana, de Mujeres al Centro. Es una antología de minificción de mujeres centroamericanas. Y luego una que ya está publicada, que recoge a minificcionistas de toda la región, que es Tierra Breve, y nos da más de 100 nombres, ¿verdad? Y 100 textos de autores en toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, y nos presenta un texto de cada autor. Hay un texto de Jorge Alba, que no tiene desperdicio, es una joyita por mencionar uno de tantos, ¿verdad? Y de otros autores ya conocidos a través de otras antologías, o a través de textos, de libros ya, pues, de gran renombre, que se juntan todos y dan un panorama muy bonito de la minificción. Bien, yo para que nos quede tiempo de las preguntas, porque siempre se me ve el tiempo, estoy lista para eso. Gracias, Susana. Voy a ir leyendo alguna de las preguntas. Ya te digo, necesitamos más datos de esa presentación del libro que van a ser en dos días de Mujeres al Centro. No sabía nada, así que, por favor, necesitamos la información y ya nos va a ser comercial. Pero hasta entonces voy a ir leyéndote alguna de las preguntas. Carlos Fernández preguntaba, bueno, decía, hola, buenas tardes, Susana, ¿cuáles son los antecedentes prosaicos del cuento, además de la tradición oral? ¿El nacimiento del cuento conlleva el nacimiento de la prosa? Quizás el antecedente más cercano es la leyenda, si lo queremos ver como esos géneros. Es en la leyenda. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos leyenda, creo que pensamos aquí en la Ciguanaba, ¿verdad? Pero un autor que es absolutamente romántico, ¿verdad? De la tradición castellana, que es Becker, con su libro de leyendas, nos hace lo mismo que nos hicieron los autores europeos y de habla inglesa, ¿verdad? O los franceses, sobre todo los de habla inglesa, creo que son los primeros que va rescatando estos cuentos que son los cuentos de los pueblos preromanos. Por ahí viene, recordemos que el romanticismo se va a hacer todo ese salto, ¿verdad? Porque reniega de la ilustración, reniega del renacimiento y esa vuelta a lo clásico, lo neoclásico y se va atrás de lo grecolatino, ¿verdad? Y dice que quiénes éramos antes y es todo ese rescate. Por eso es que son tan conocidos los cuentos de la selva negra, ¿verdad? Esos cuentos que nosotros conocimos, que sí, Hansel y Gretel y todo eso, son historias que eran de la tradición oral. No sé si estoy contestando bien la pregunta, Cris, ¿verdad? Porque creo que decía, ¿dónde están esos orígenes más antiguos y más cercanos del cuento, verdad? Si no, pues que nos repregunte por ahí, que nos diga si está bien. Las fábulas también sería otro, ¿verdad? Las fábulas es otro antecedente, digamos, de la narrativa breve. Gracias, Ana. Germán Caro preguntaba también cuál es el resultado de Pedro Bará. Sí, ahí está. Voy, perdón. Germán Caro preguntaba cuál es el legado de Melitón Barba en la narrativa breve en El Salvador. Pues Melitón Barba pone una perspectiva de un San Salvador, pero yo diría de un El Salvador que hasta ahora no, hasta ese entonces no se conocía, ¿verdad? Como les digo, veníamos más de la tradición de Hugo Lindo, que nos ponía temas como el alcoholismo, ¿verdad? Temas del derecho también, porque recordemos que así como el Chema Méndez, son esas curiosidades hermosas, así como el Chema Méndez, David Escobar Galindo, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Estos autores que son abogados, ¿verdad? Entonces, hay cosas que siempre van a estar ahí palpitando desde la autoría, ¿verdad? Entonces creo que algo de eso está ahí, Melitón Barba era médico, entonces creo que se enfrentaba a muchos cuadros de la vida. Entonces creo que eso también permitía que él pudiera atreverse a explorar sin tapujos perspectivas de personajes que nunca habían aparecido en los cuentos, siendo ellos los protagonistas con todos sus contrastes. Eso diría yo. Y por otro, todo el ambiente urbano de pobreza, de carencias, más bien, no me gusta la palabra pobreza, sino más bien de carencias en una ciudad que crecía, ¿verdad? Que se convertía en una ciudad elegante, que era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Ya con un gran dinamismo, pero teníamos todos esos reductos, diríamos, de personas que se convierten también en personajes para Melitón Barba, que están allí, ¿verdad? Que están como escondidos, que se esconden de las costales, ¿verdad? Entonces creo que Melitón Barba hace eso, ¿verdad? Lo saca de lo que se esconde de las costales, eso, los personajes que de verdad palpitan. Gracias, Susana. Y voy a juntar dos preguntas de Boardify que van bastante de la mano. Pregunta, ¿qué procesos tiene la publicación de un cuento en el país y cómo debería estar conformado un equipo editorial para que una idea de cuentos salga a la luz? Digamos que los procesos de publicación aquí en el país son diversos. Ha habido mucha autopublicación necesaria, diría yo, antes del auge de las editoriales independientes que estamos. Claro, muchos eran esfuerzos de los mismos autores por publicarse, algunas editoriales. Por eso destaco mucho el trabajo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, porque es la que sí nos ha permitido tener a ciertos autores y que los libros llegaran. Pero en muchos casos han quedado en revistas. El taller de letras tiene muchos cuentos que se publicaron así individualmente. Otras revistas independientes de muy corta duración, nuestras revistas no han durado nada. La revista Cultura, que fue otra, que también tuvo un aporte fundamental para ir dando registro de voces. O sea, fueron como los lugares más, mejor caldo de cultivo, diríamos, para la publicación del cuento. Ahora, ¿qué pasa con las editoriales? La DPI tiene sus procesos, las editoriales independientes también. A nosotros, por ejemplo, en Índole nos fascina publicar cuentos, porque yo amo los cuentos. Entonces, a mí me fascina leer cuentos y me fascina dejarme sorprender por los cuentos. Si se necesita un equipo para eso, sería necesario alguien que ame el género, que lo conozca, que haya leído muchos textos, diría yo. No tanto leer a todos los autores o tantos autores, sino leer textos y entenderlos en su tiempo y en su espacio. ¿Para qué? Para que cuando llega un autor nacional, logremos hacer eso también, ¿verdad? Es decir, bueno, esto se parece a algo que ya escribieron, pero está en la tradición del cuento nuestro. Y ahí es donde creo yo que también tenemos una muy buena oportunidad como lectores. Ya que la tradición del cuento no es tan extensa, ¿verdad? Yo por acá traigo un par de antologías. Esta es la que les decía yo de la 3x15 mundos, que fue una de las antologías importantes del cuento, que reúne igual a hombres como a mujeres, pero rescata mucho de nombre de mujeres. Entonces, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra tradición del cuento? ¿Quiénes son nuestros autores? ¿Por qué es importante X autor? ¿Qué pasa con aquel autor perdido del que solo tengo un cuento? ¿Qué me dice su cuento? ¿Qué dijo su cuento en su aquí y en su ahora? ¿Quiénes eran sus contemporáneos? Entonces, de esa manera nos podemos ayudar como para ir colocando los cuentos, ¿verdad? Entonces, y decir, ok, este cuento, este libro, este autor, es importante para que le diga algo a los lectores. ¿Verdad? Le diga algo a los lectores. Ya, ya desconecto. Muchas gracias, Cristina García Castro. Antes de contestar a Cristina, hay varias preguntas sobre si se van a compartir los links a los correos, si se va a compartir la presentación que tiene Cristina con los links. Así que van a poder ver el resto de videos y acceder al resto de materiales que ha compartido su nombre en la presentación. Y ahora sí, Cristina García Castro pregunta, ¿por qué cree usted que son pocas las mujeres cuentistas que sobresalen en la literatura sanadoreña? Bueno, ahora es más comprensible entender qué ha pasado con la mujer, ¿verdad? En la historia de la literatura, ¿verdad? La mujer que escribe es una mujer privilegiada. Y no lo veamos como una cosa de clase y de, ah, entonces esta sí puede ser. No, porque así que haya batallado con su familia, con su pareja, con su propia historia, ¿verdad? Poder llegar al cuento, en este caso el cuento, ahora lo mismo, aplica a cualquier género. Y haberse quedado ahí y decidir que esa es una opción de vida, es una batalla, ¿verdad? Y quedarse ahí y poder plantar su voz es un privilegio que debería permitirle a otras atreverse. Entonces, la escolaridad de las mujeres, las oportunidades de las mujeres de salir de la cocina, las oportunidades de las mujeres de eludir la crianza, ¿verdad? De decidir si quiere tener hijos sin que aquello se vuelva un estigma. O sea, mujeres que no han tenido eso por muchas razones, dicen, ah, pues como tiene tiempo. No. Y qué pasa con las mujeres que aún teniendo todos esos roles, ¿verdad? Se atreven a batallar en su oficio. Y ahí es donde yo rescato a Carmen González Huguet, porque Carmen González Huguet es una escritora total, ¿verdad? Una de nuestras escritoras más prolijas también. Y alguien que no ha eludido en ningún momento todos esos roles, ¿verdad? Ella ha sido madre, es maestra. Imagínense los que dan clases saben lo que implica ser maestro, ¿verdad? Estamos conectados 7-24, ¿verdad? Y aún así ella hace sus horarios, se dedica y dice, tal día, tal hora, lo mío es escribir un soneto. En tal momento yo retomo la novela, yo hago mis esquemas. Entonces, ese oficio, ¿verdad? Pero no podemos evitar colocar el tema de las pocas oportunidades que ha tenido la mujer como sujeto de la sociedad para poder dedicarse. Quizás como se dedica el hombre con esas cargas que no asume, ¿verdad? Para poder escribir, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, además, en las antologías, ¡ah, sí, escribe sus versos! Todos sabemos de las anécdotas que se cuentan con Claudia Lars. No es, ¡ah, sí, escribe versos! ¿Verdad? Y me dice, ¡Claudia Lars! Y lo que implica Claudia Lars para la tradición, no solo salvadoreña, ¿verdad? Sino latinoamericana. Entonces, todas esas oportunidades y cómo las mujeres poco a poco y cada vez más han luchado por crear sus propios espacios, ¿verdad? Para darse a conocer, académicas que han estado constantemente siguiendo la huella de escritoras, ¿verdad? De rescato acá el trabajo de Magda Zavala, por ejemplo, que es esta investigadora costarricense que por años nos ha dado muchas perspectivas de estudios literarios, ¿verdad? Fundamentales para toda la historiografía de la región, ¿verdad? Y que también se ha fijado muchísimo en qué escriben y cómo y por qué escriben las mujeres, ¿verdad? Un poco en esa línea también, Karen, me envía su pregunta, ¿desde qué año se tiene registro de cuentos con perspectivas feministas? ¿Desde qué año se tiene registro de cuentos con perspectivas feministas? Hay, pues, muy tempranísimo también, no solo en el cuento, sino también en la poesía. Hay mujeres de inicios del siglo pasado que nos dan textos así bien fuertes. Quiero ver, creo que en esta antología, hay una antología muy bonita, pero tristemente ya está agotada, no sé si se encuentra alguna por ahí, pues, cómprenla. Willy Muñoz, que es un académico de origen centroamericano, no, perdón, él es boliviano, de nacimiento, ejerce en Estados Unidos su cátedra de literatura, se tomó el tiempo de hacer antologías de cada país, solo de mujeres. Y entonces él rescata en su estudio, ¿verdad? Eso, desde que muy temprano hay autoras, ¿verdad? Él aquí rescata primero a Josefina Peñate y Hernández. Y, por ejemplo, esta autora tiene un cuento que se llama La que nunca fue virgen. Bien, entonces, claro, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos textos? ¿Qué fue lo que mucho que pasó con las mujeres, verdad? Y es, ah, es que hablan de sus cosas, ¿verdad? Cosas de mujeres. No son temas importantes, subtemas. Cosas que no son trascendentales para el espíritu humano. Claro que hay registro en estudios de que muchos hombres con poder en las esferas de lo literario dijeron eso, ¿verdad? Pero, bueno, qué bueno por personas como Willy, ¿verdad? Que van rescatando. Y esta autora, ya les voy a decir de qué fecha es, murió en 1935, más o menos de 33 años. Es una autora finisecular, diríamos, ¿verdad? Del 1800. Y que, imagínense, escribía, ¿verdad? En ese tiempo. Es una profesora, y ahí es donde vamos a hablar de esos privilegios. Recordemos que quizás el primer privilegio con el que las mujeres pudieron comenzar a decir cosas fue la docencia, fue el ser maestras, ¿verdad? Les permitía leer, claro que les dejaba pensar. Y para muchas, pues también les daba el espacio de escribir, ¿verdad? Entonces, quizás es de esos espacios de privilegio que nos ha permitido el patriarcado, ¿verdad? Ser maestras, y muchas de estas escritoras a las que se refiere Willy, y muchas de las que podemos rescatar, ¿verdad? Pasaron por el magisterio, ¿verdad? Entonces, sería ella, ¿verdad? Después está Pilar Bolaños de Carballo, y le digo de qué años es ella. Que son como de las primeras de las que se tiene registro, ¿verdad? Volviendo a toda esa idea de la configuración de nación, etcétera, ¿verdad? No hay datos, muchas veces, para estas autoras. En este libro él dice que posiblemente nació en 1920. Carmen González se ha dedicado arduamente a ir a las alcaldías y a aquellas donde no se quemaron los registros, o es posible encontrar fe de bautismo, o si todas estas cosas. Ella ha tratado de designar las fechas precisas, ¿verdad? Según estos documentos, ¿verdad? De nacimiento de muchas autoras. Que algunas, no lo vamos a negar, por coquetería, se quitaban años. Hay más de alguna que dice que ella decía yo nací en tal año y tenía pues cinco años más. En fin, esas cosas también pasan. Y para seguir hablando de escritoras, Ricardo Mejida pregunta ¿qué opinión tiene sobre la narrativa de Jacinta Escudos, incluyendo también la novela? Sí, bueno, quizás de las académicas que más habló de esa generación donde se inscribe Jacinta es esta autora. Ay, no puede ser, estaba pensando en el nombre de ella y justo cuando le iba a decir se me fue. Ajá, nuestra autora que es también artista contemporánea, que la tenemos en la intúdica. Beatriz, 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 Beatriz se me ha ido el apellido, llegará, llegará. Con la generación del desencanto que dice ella, porque Jacinta nos pone esos temas, también nos pone temas muy de lo que pensamos las mujeres, de lo que nos pasa a las mujeres, de ese desencanto también femenino. Porque, claro, Beatriz Cortés, llegó todo el nombre, Beatriz Cortés nos habla del desencanto, que también tiene como algún rastro de lo político, ¿verdad? De lo que desencanto político esa generación carga, ¿verdad? Pero creo que con Jacinta llegamos a esos temas, ¿verdad? Ajá, justamente gracias a Jennifer Sermenio, a Beatriz Cortés llegó el nombre. Entonces, ella en sus estudios nos pone mucho eso de Jacinta. A mí el libro de Jacinta que me gusta mucho es Cuentos Susos. Creo que ahí es una gran cuentista Jacinta, ¿verdad? Sí, yo quisiera más cuentos de Jacinta en realidad, ¿verdad? Me gusta mucho ella como cuentista, ¿verdad? Y ahí, ajá, podemos ver las relaciones de pareja, las relaciones entre seres humanos de una generación que todavía no termina como de, ¿qué diría yo? De estar satisfecho con lo que les tocó hacer y pudo haber hecho, ¿verdad? Y no se pudo hacer, en muchos sentidos. Entonces, creo que Jacinta tiene de eso en su literatura y yo por eso también la rescato como una cuentista fundamental. Gracias, Susana. También hablando de más nombres de escritores, Luciana Sandoval pregunta si Alberto Pocazongre cabe también como cuentista. Sí, bueno, una gran elisión que yo he hecho en esta presentación, ¿verdad? Es el cuento para niños, de confesar. Porque con el cuento para niños siento que a veces priman otros aspectos como lo didáctico y como yo soy mucho de que a mí el cuento me tiene que sorprender en su tensión en el lenguaje más, incluso, que en los temas. No es que desprecie los temas, me fascina cuando me plantean un tema en una condición, diríamos, de una estructura ya conocida del cuento, ¿verdad? Pero siento que pasa a veces eso con el cuento. Quizás también yo conozco más cuentos para niños de Pocazongre, ¿verdad? No sé si estamos hablando del mismo Pocazongre, ya me entró la duda, ¿verdad? Porque creo que conozco a otro Pocazongre, pero creo que no. Estamos hablando de Alberto, ¿verdad? Que él ha trabajado mucho cuento para niños. Y sí, por eso, por eso quizás, ¿verdad? Porque eso sí, ven, me lo salté campeonamente, ¿verdad? Porque creo que ese es otro tema completo, ¿verdad? Porque implica otras cosas, porque ahí sí creo que hay una direccionalidad bien precisa del público, ¿verdad? Y ese público que además es un público cautivo en las aulas, entonces debe pasar por muchas premisas que son más del aula a veces que de la literatura. Gracias, Susana. Daniel Someta pregunta si tiene algún conocimiento de trabajos científicos desde la Academia sobre la Literatura Lingüística, filosofía en general sobre el cuento. ¿Y qué retos hay al respecto? Sí, bueno, a Salarroya, quien se le ha trabajado bastante lingüísticamente, ¿qué pasa con el lenguaje salarroeriano, verdad? Creo que sí, pero creo que está más en la medida de los artículos que de los grandes aparatos, objeto libro, ¿verdad? Y habrá en algunos casos, creo que de los jóvenes, digamos, de los lingüistas jóvenes, Daniel Hidalgo, me parece que él ha estado trabajando mucho con Salarroya, ¿verdad? Y eso, cuál es la huella lingüística de Salarroya, no solo literariamente hablando. Y quiero ver qué más, bueno, Ricardo Roque Baldovinos, que les había comentado, que también habla un poco del cuento. Me parece que el hijo de Militón Barba, Jaime Barba, también ha hecho un estudio en los talleres de letras, creo que quedó publicado algo. Pero digamos que aquí otro libro fundacional, si queremos saber del cuento, algo como el de Seymour Mentum no ha sucedido, digamos, todavía en el cuento. Él mismo lo dice ahí, que igual no hay, no ha habido en el momento en el que él hace su libro, que es el 64, bueno, el 60, una pretensión de abarcar con un espíritu analítico, y es el desarrollo del cuento hispanoamericano. Creo que sí, tenemos una deuda con el cuento, yo sí lo creo. Ya no digamos con el cuento salvador. Gracias, Susana. También Ricardo Mejíbar preguntaba si sobre estas antologías que ya no están en circulación, ¿sabes si tienen registro en ellas, en la Biblioteca Nacional, o en algún lugar? Sí. Sí, digamos que nuestra biblioteca estrella para recoger el acervo será la de la UCA, en la Biblioteca Nacional hay, ¿verdad? Pero creo que la que mejor conserva, porque, por ejemplo, en la UCA tenemos una colección donada por Ítalo López Vallecillos, que es nuestro gran editor, ¿verdad? El editor que estuvo no solo en la UCA, que fue de sus últimos lugares para hacer edición, en la editorial de UCA Editores, también en la Universidad Nacional y también en EDUCA, que fue un editorial de ambición centroamericana que nos dio textos maravillosos, ¿verdad? Entonces, quizás la UCA sería el mejor lugar para ir a curiosear la colección salvadoreña, donde están todos estos. Es muy probable, es muy probable que todavía en UCA Editoras, a lo mejor si se meten a la librería de la UCA, ponen de casualidad esta, por ejemplo, Antología del Cuento de Cuentistas Salvadoreñas, ponen Antología 3x15 Mundos, y a lo mejor quien quita todavía hay sorpresas y hay disponibles, ¿verdad? Y se pueden agenciar de un ejemplar, pero sí, la UCA me parece que es uno de los lugares, no descarto ni la Biblioteca de la Nacional, que puede haber cosas, y en la Biblioteca de la Francisco Gaviria también hay cosas muy bonitas. De estas ediciones que yo les digo, que fueron más de autor, más de grupos, es muy probable que ahí hay algunas joyitas todavía escondidas, ¿verdad? Sí, de las conversaciones cotidianas. Sí, Jennifer Cermeño nos confirma que aún hay de la Antología de Willy Muñoz, que es en la UCA, pues, comprense una. Maravilloso. Precisamente, Luciana Sandoval también preguntaba si como editora siente que al momento de publicar a una autora es necesario conocerla, conocerla mucho. Sí, bueno, en la relación autor-editor, sí, ¿verdad? Particularmente yo soy una lectora de los textos. A mí me gustan los textos. Y puedo poner en segundo plano, que eso no tiene que ver en nada con la valoración, ¿verdad? Al autor o a la autora. A mí me gusta que los textos me sorprendan. Entonces, si a mí me sorprenden esos textos, si es un autor o una autora no conocida, bienvenida. En Tierra Breve tuvimos ese ejercicio muy bonito, porque Tierra Breve fue una convocatoria, el antologador es Federico Hernández Aguilar, y fue una convocatoria centroamericana a quien quisiera enviar minificción, ¿verdad? Se avisó, entonces no importaba si eras conocida o no lo eras, si habías publicado o no habías publicado, se iba a primar la calidad del texto, ¿verdad? Y al ser minificciones, pues sí, tratamos de ser lo más abarcadores posible. Federico recibió cantidad inmensa de correos, ¿verdad? Y ya en la selección, pues ya se trabajaron con los criterios, que se acordaron tanto de él como de antologador, como nosotros los editores. Entonces, hubo sorpresas maravillosas, ¿verdad? De gente, bueno, de poetas, que no sabíamos que escribían narrativa, y que lo escriben tan bien como escriben su poesía, ¿verdad? De autores absolutamente desconocidos, que no tienen un libro todavía, pero que nos entregaban minificciones muy potentes, ¿verdad? Entonces, para mí, esa es una visión particular, me importa mucho el texto. Gracias, Susana. Héctor Serrato pregunta, ¿qué razones cree que hay para esa escasez del cuento fantástico en la literatura salvadoreña? Bueno, puede que también sea un tema de que los géneros en sus variantes se agotan, ¿verdad? El cuento fantástico al estilo de Edgar Allan Poe, pues como que ya no lo podemos escribir, dice uno, ¿verdad? De Lovecraft, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque ya lo escribieron ellos. Yo siempre rescato esto cuando hablo en los talleres, que es esa huella muy difícil que nos dejó el romanticismo. Tenemos que ser absolutamente originales. No nos podemos parecer a nadie. Imagínense lo que eso implica. Una tradición tan rica ahora. No, pues yo no me puedo parecer, obvio, no me puedo parecer ya al cuento fantástico. Me tengo que buscar otros temas. Yo siempre les digo, la receta del arte es haga algo nuevo que parezca viejo. O haga algo viejo que parezca nuevo. Y ahí las posibilidades se extienden, ¿verdad? ¿Qué pasaría con un cuento fantástico, pero con personajes que nunca se han trabajado, que tienen que ver con mi aquí y mi ahora, como observo. Y ahí es el reto del autor, ¿verdad? Para ir buscando perspectivas. Porque siempre hablamos de lo mismo. Los temas son poquitos. Nos enredamos en lo mismo como especie, ¿verdad? Pero la manera en que lo narramos, y por eso el cuento es tan importante como tensión en el lenguaje, ¿verdad? La manera en la que yo narro lo mismo, que ya sé, es lo que me va a dar a mí ese hilo de originalidad, ¿verdad? Y quizás por eso, diría yo, ¿verdad? Que hemos dejado algunas fórmulas del cuento atrás. Gracias, Susana. Más preguntas por acá. Mario Quiñones pregunta, bueno, dice, buenas tardes, maestra Susana Reyes, actualmente me encuentro escribiendo cuento costumbrista del clásico, inspirado en Arturo Androsis a la Rivera, pero con un estilo propio y colocando un mensaje o pecado visual del ser humano. Desde su experiencia, ¿qué aspectos como editorial evalúan para que un cuento cumpla con los requisitos estéticos literarios para su publicación? Ok, pues eso, ¿verdad? Que no vayas a ser Arturo Ambroji, que no me vayas a traer los mismos temas. Puede que me traigas fórmulas conocidas de ellos. Yo creo que hay cosas que no se pueden agotar porque, por ejemplo, en El Salvador seguimos teniendo una zona en la que todavía somos tan rurales. somos, bueno, somos sociedades con un peso de lo agrícola muy fuerte. Entonces, no podemos obviar esos temas. ¿Qué está pasando ahora con el imaginario del campo, por ejemplo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo le afecta la tecnología? Y entonces allí es donde puede haber nuevas perspectivas, ¿verdad? Yo creo que... Y obviamente haber leído a estos, por lo menos a estos fundamentales que yo les pongo, hay otros, ¿verdad? Hay otros. Agua de Coco creo que es un libro muy bonito que hay que leer en este sentido. Y eso, decir, bueno, ya lo cuento lo mismo. Pareciera que se parece, pero porque es necesario que se parezca, porque aquello a lo que yo estoy aludiendo en mi historia tiene ese aroma, ¿verdad? Y no me voy a poner yo a hablar en Nueva York, ¿verdad? Porque primero ni vivo en Nueva York y no para parecer cosmopolita me tengo que imaginar algo que ni siquiera he experienciado, ¿verdad? Eso es también importante en el escritor. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo yo fabrico mi experiencia? ¿Verdad? Que no es necesariamente que te hayas ido a vivir a Nueva York, pero ¿qué tanto indagaste ese lugar? Entonces es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos renovar? Yo sí creo en la renovación de fórmulas, ¿verdad? Me gusta. Y digo, ah, este se parece y al mismo tiempo ya no es. Y entonces, ¿cómo lograr eso? Yo tendría que leer a este querido Mario. Estaría encantada. Muchas gracias, Susana. Y también hay algunos comentarios. Luis Velázquez dice, Buenas tardes. Podríamos decir que Salarrué escribió para dignificar nuestro lenguaje coloquial y actualmente se toma esa identidad como un rango social de los desfavorecidos. Pues creo que sí. Yo también quisiera verlo así, ¿verdad? Como eso, como te digo, esa tensión en el lenguaje y decir, vaya, si estamos en el costumbrismo, pues ¿cómo hablamos? Y divirtámonos con esa manera en la que hablamos. Qué bonito hablan los cipotes cuando juegan, ¿verdad? Y qué divertido como ellos imaginan el mundo, que creo que es como lo más hermoso para mí en cuentos de cipotes, ¿verdad? Vaya, oímos de la tacañuto, ¿verdad? Y cómo hace los guiños, que de hecho él hace una nota al final de cuentos de cipotes para los maestros y dice, a usted no, esto no le va a gustar. Usted no va a saber qué hacer con esto en el aula, porque como en el aula y en aquel entonces, y todavía, ¿verdad? No estamos lejos. Lo que importa es que hablemos con propiedad, que hablemos bien. Entonces, nuestra variante dialectal debe transformarse a la hora en la que yo emito un mensaje para un público estándar que estará conectado a esta conferencia en un horario de, qué sé yo, ¿verdad? Así como el UTC, algo así dice, ¿verdad? El Gobol, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo cambio mi registro y trato de hablar con ese vocabulario que yo sé que todos entienden. Pero, ¿qué pasa cuando yo hablo todos los días y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Y ustedes? ¿Y qué onda? Entonces, ese color y ese sabor que tiene nuestra lengua, ¿verdad? Creo que Salarrué nos lo da deliciosamente en cuentos de cipotes. En cuentos de barro, también de Salarrué se ha dicho demasiado, ¿verdad? Y yo sí, quizás, como opción, quisiera quedarme con eso, con que Salarrué dijo, ok, ¿cómo suena? ¿Cómo suena allá afuera, verdad? Porque todos sabemos la raigambre de Salarrué, ¿verdad? Pero, ¿cómo suena allá afuera? ¿Cómo habla esta niña que juega con hojas, verdad? Que está en el campo todos los días, que mira salir el sol y eso tiene un color y tiene una textura única para ella, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo creo que esas son las cosas también en las que el escritor debe tratar de regocijarse, ¿verdad? Cuando intenta darnos visiones o versiones de las historias. Gracias, Susana. Un par de comentarios que hace Juan Eliazar Rivera, Portillo, dice, buenas tardes, entiendo que el primer libro de cuentos, tal cual se le conoce hoy, es Cuentos de Sanferrú, que yo sí hice hacer en 1392, después tenemos el de Camerón de Locales. Y también menciona que Ricardo Roquevaldo vino, se tiene que estar a la red se nos observan guadristas, sobre todo para la utilización de lenguaje. Totalmente, sí. Yo pegaba el brinco al romanticismo con el cuento porque la búsqueda lingüística es diferente, ¿verdad? De los cuentos de Cantiburi, del de Camerón, etcétera, ¿verdad? Y es lo que yo rescato como el aporte del género ahora, ¿verdad? ¿Cómo pones la tensión en el lenguaje? Conocí un libro hablando de esas tensiones en el lenguaje que yo le encuentro en su máximo esplendor con Cuentos del Alfabeto en Chema Méndez que se llama Los cuentos de la vocales, algo así, de José de la Borbolla, un mexicano, es una edición que es creo que de la década pasada y sin duda conoció lo de Chema Méndez porque lo hace con las letras vocales, con la vocales. Entonces, todos los cuentos comienzan con cada una de la vocales. Entonces, esos juegos, creo yo, en los que a veces no siempre este cuento juguetón y por ejemplo una de las críticas que se le echó a Cortázar, Cortázar tuvo su compromiso político, eso no tiene nada que ver, lo dijo García Márquez, no me lo invento yo, es, perdón esto, yo lo estoy moviendo y lo arruino, lo dijo García Márquez y no lo invento yo, el compromiso del escritor es con el lenguaje, el compromiso que tenga cada uno como persona y como ser político es otra cosa, ¿verdad? Pero el compromiso del escritor es con el lenguaje, entonces, en esa pensión en el lenguaje si además me das temas que están pulsando en tu sociedad, en tu aquí y en tu ahora, maravilloso, ¿verdad? Entonces, así es como ha ido este movimiento del cuento, ¿verdad? No es que no existiera, por eso les dije yo, las leyendas, las fábulas, ¿verdad? Eso de sentarse alrededor del fuego a contar, el de Camerón es ese registro, ¿verdad? Estamos en pandemia, nos ponemos a contar cuentos porque pues no podemos hacer otra cosa, nos entretenemos, ¿verdad? Somos seres de ficción. Carmen Díaz pregunta, ¿se podría decir que en la actualidad existe un modelo base para escribir cuentos? Sí, hay perspectiva, ¿verdad? Ya no andamos mucho entre la diferencia del cuento epifánico o este cuento circular de ese punch, ¿verdad? De esa vuelta de tuerca, ¿verdad? Versus el relato, versus la minificción. Hay muchas perceptivas, por ahí está la de Quiroga, muy buena, muy buena, valdría la pena siempre leerla, ¿verdad? A fin de cuentas son recetarios, yo les digo, vayan a los textos mismos y traten en la suma de sus lecturas de descubrir qué le da cada uno, ¿verdad? Y cómo cada texto está eso, eso, como la expansión del universo, pues, pensando el lenguaje, pensando el lenguaje, con los mismos elementos, cada vez recreando cosas nuevas. El asunto con el cuento es eso, ¿verdad? Un giro inesperado, el asunto con el relato es mantener en el centro de todo lo que se cuenta una tensión, ¿verdad? Es decir, están pasando cosas y son muy potentes, muy intensas, pero luego se diluye en el final, ¿verdad? Como fue el inicio, y luego la minificción, ¿verdad? Que siempre hay algo que es dejado en el imaginario del lector, ¿verdad? El título con el contenido se enlazan profundamente y a veces el giro de la minificción está en el lector, ¿verdad? Se alude mucho a personajes conocidos, que eso también ayuda mucho. ¿A qué? Que si yo hablo, Victoria García Ioli nos comentaba que hay casi una preceptiva de la minificción es que minificcionista que se precie de serlo tiene que tener una minificción de sirenas. Todos ya sabemos que son las sirenas, entonces si yo digo la sirena, yo ya no tengo que explicarte la sirena, la sirena ya está ahí. O sea, de lo que yo recuerdo e imagino este imaginario colectivo de la sirena, yo ya puedo proceder a entender qué le pasa a esa sirena específica. Entonces, sí, hay muchas preceptivas por ahí, pero creo que ante todo un texto debe tener una buena armazón, una buena estructura y debe decirme algo como nadie me lo ha dicho. Así que sea lo mismo. Gracias, Susana. También aprovecho para que si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, también nos la envíe. Quedan un par de preguntitas todavía pendientes. Ricardo Guardado dice, buenas tardes, Susana. como editora ¿qué predomina más al momento de publicar la calidad del escrito independientemente de la temática o la innovación de los temas? Creo que hemos ido por ambas cosas, ¿verdad? Hay textos que a mí me gustan mucho, qué bonito, ¿verdad? Y estaremos hablando, quizás también nosotros en la editorial, el predominio de la poesía en nuestras colecciones también hace que cuando recibimos los cuentos los recibamos con mucho cariño y decir, ah, sí, 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 estos cuentos están preciosos, ¿verdad? Están muy bien, están bien escritos, están redondos, se necesita tanto el cuento, ¿verdad? Que yo en eso soy como muy, ¿qué? Como muy consentidora, digamos, de los textos en cuento, ¿verdad? En versiones cuentos. Me gusta leerlos y sí puedo a veces reconocer y digo, bueno, son temas ya tratados, pero creo que está haciendo una perspectiva nueva, está intentando hacer algo con el lenguaje, está intentando armar algo, ¿verdad? Como estructura, ¿verdad? Y por ahí voy tratando de sacar lo mejor de cada uno de los textos que nos llegan, ¿verdad? Para cuando ya hemos decidido publicar. Gracias, Susana. Y Diana Rodríguez nos pide que por favor nos hagas la publicidad de la presentación del libro Mujeres al Centro. Por favor. Ahí está. El comercial, Mujeres al Centro lo vamos a presentar este jueves vía Facebook. Este es un proyecto que nace en Guatemala. Hay una académica, Gisela López, que ya nos dio para nosotros aquí en El Salvador una antología de poetas hace algunos años a través del proyecto editorial de la Alcaldía de San Salvador. Y luego de eso pues quedamos ahí en contacto con Gisela y en algún momento ella me pidió hacerme cargo de la selección para ir recogiendo a autoras que trabajaran minificción. De eso, es un trabajo de tres años, ¿verdad? Nace Mujeres al Centro y lo vamos a presentar el 15 de octubre a las 3 de la tarde. Es a través del YouTube. Quizás se lo voy a poner por ahí en los comentarios para que lo busquen. Lo vamos a programar ¿verdad? Así que en el canal de YouTube de la Embamex en Guatemala. Vamos a ver la embajada YouTube de Embamex estoy escribiendo bien, estoy escribiendo, a ver en qué, en Embamex, en Guatemala. Por ahí se los dejo, ¿verdad? Pueden seguir ese canal. Aquí hay un par de teléfonos, pero pues son teléfonos en Guatemala, ¿verdad? Yo puedo ver de qué manera les hago llegar, lo que sucede es que a lo mejor les se lo paso a Cristi y ella lo puede subir, ¿verdad? Si hay manera de compartir una imagen por acá para que ustedes estén pendientes. Tendremos la presencia de la maestra Leticia Luna que ahora es la directora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes de México porque ha sido una mujer que ha investigado mucho también la literatura de mujeres, no solo en México sino también aquí en Centroamérica, ¿verdad? Y ella también nos dará una apreciación del libro, estará Gisela y estaremos cada una de las que fuimos las responsables de la selección de la convocatoria ¿verdad? En cada uno de los países. Es un trabajo muy potente, creo yo que es necesario creo que todas las antologías de la poca son necesarias precisamente por eso porque después nos quedan pocos libros y son estos otros los referentes para hablar de voces que a lo mejor se nos quedan perdidas en el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Susana. No sé si hay alguna otra pregunta más sino también aprovechando con algunas de las preguntas que hayan hecho relacionado con el tema de la bibliografía y los estudios académicos mencionarles el nombre de Tania Preypez ella es salvadoreña doctora en filología hispánica en la Universidad de Barcelona y profesora asociada de esa universidad que ya reside actualmente en Barcelona el cambio de horario como que no le venía muy bien porque sería casi que a las 12 de la noche de 12 a 2 de la mañana entonces vamos a ver si en otra ocasión podemos contar también con ella me consta que he trabajado en algunos proyectos también con Susana también muy interesada en el rescate de la literatura y de la poesía sobre todo de mujeres en varios proyectos pero aparte de aunque creo que no ha hecho nada específico sobre cuentos si no me equivoco sí que tiene una monografía de literatura análisis de situación de la expresión artística en El Salvador publicada en 2012 tiene varios artículos ensayos literarios y es coeditora de dos antologías bilingües de literatura salvadoreña también relacionada con poesía y prosa salvadoreña contemporánea así que sí que se está produciendo sí que hay como bastante investigación aunque como mencionaba también Susana quedan aún bastantes retos hay mucho trabajo por delante así que para quien quiera dedicarse por esa vía de la investigación sin investigadores pues mucho ánimo porque todavía hay bastante en eso no sé si aquí hay alguna pregunta más solo comentar que ha sido una sesión muy antes que seguramente gracias Susana dice Alexia Raquel Ábalo pues también agradecerte Susana por la sesión no sé si hay algo más que quieras añadir antes de que demos cierre a esta sesión del cuento y recordarles que el próximo martes regresamos con otra sesión sobre poesía salvadoreña con Vladimir Amaya no pues gracias a ustedes por la oportunidad y a todos quienes nos han acompañado a leer el cuento son ustedes digamos si nos faltan libros los que nos pueden demandar los libros es decir donde está este autor conozco a esta autora quiero leerla donde se le encuentra y eso nos va motivando digamos a los editores verdad a buscar la manera de hacer llegar a los lectores esos nuevos textos verdad que están y si escriben pues sigan escribiendo y sobre todo leer leer el cuento es bueno no sé a mí me fascina el cuento es un universo en sí mismo y cada que nos sumergimos podemos pasar allí perdidos dando vueltas al mismo elemento y cada vez que salimos no somos los mismos Gracias Susana nuevamente por aceptar nuestra invitación en este seminario y lo dicho les haremos llegar la presentación con los links que Susana ha presentado para que puedan seguir investigando escuchando muchos de los cuentos en video que son una maravilla estos cuentos que están grabados y animados y nos vemos el próximo martes con más historia de la literatura un saludo hasta entonces y nos vemos para esta última duda de Mauricio sobre dónde podrán ver la sesión les vamos a compartir el link una vez que estén subidos se compartirán hasta final de mes y se le hará llegar por correo electrónico si no también pueden ir a nuestro canal de YouTube que pueden encontrar también en nuestra web mientras tanto hasta que no están los de literatura les recomiendo que puedan estar un vistazo a los de los módulos anteriores sobre módulos y artes y sal que creo que también puede ser bastante interesante y así ya nos despedimos saludos a los de los módulos y saludo a los de los módulos